Música 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 Dime donde estas las bolsinas Calle falso 1,2,3 No me lo creo Hijo de puta Chavay que has hecho pido un bollo Jajajajaj Espera ya poniendo si quiero la capucha Música 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 ¿Como es el agua de la limpieza de atrás? Música 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 ¿estás pulsando? ahí, vale se ve mucho es que se ve un poco de mierda pero... ¿quieres que lo limpie? un momento no pasa nada, que esta es la mierda vamos a ir yo lo que no entiendo es porque no has dicho corte en el momento antes de que salga todo grabando sonido salida, veis, y te hago un chup la madre de las avionetas vamos, sal me encanta como no cierro la puerta 5 de acción 5 de acción 5 de acción 5 de acción vale, lo tengo, quedas un momentito ¡cada puta! ¡vamos! ¿que no se sube? ¿que no se sube? ¡que no se sube! 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 ¡que no se salga! Gracias por ver el video.